Bueno pues así ha quedado. No pilla mucho más espacio del que ya pillaba porque de todas formas está el bidón a un lado con lo que no solamente que unos cuantos centímetros más para acá. El espacio para arriba ya estaba de todas formas el bidón. Y teniendo espacio pues digo vamos a ponerlo así que de esta manera va a ser más inmediata la humedad que antes. Era por ese tubo fino y tardaba mucho en subir la humedad. Subía bien pero tardaba. Ahora va a ser de manera inmediata. Eso lo quitaré y en ese agujero de ahí pondré el ventilador que había en este lado. Para que en verano, porque ahora no interesa que salga el aire caliente fuera, hace mucho frío, pero en verano sí interesa que esté ahí el ventilador por si se calienta más de la cuenta. El que extrae el exceso de aire caliente. Ese tubo queda para anularlo. Y se va a quedar así. Yo creo que de esta manera, de todas formas, ya estaba ahí el bidón. Así que el espacio estaba ocupado por el bidón. ¿Qué pasa? Que pilla espacio para arriba. Bueno, pero estaríamos hablando de espacios desde aquí, aquí. Si acaso crece ese trocito de aquí. Pero el espacio estaba ya pillado por el bidón. Cualquiera diría. Hostia, pues sí que pilla ese espacio. Pero este bidón estaba ya ahí. Para el agua. Porque dentro está el humidificador. Así que... digo, bueno, está el espacio. Lo suyo es que ande lo justo del ventilador ese, con lo que gastaría menos luz. El humidificador también gastaría menos luz. Y más rápidamente sube la humedad. Si abran la puerta, rápidamente sube la humedad. Hace tanto frío que... Hasta se empañan los cristales estando al 59% de humedad. Ahora está la humedad. Queda la temperatura un poquito más baja. Porque resulta que... Al abrir este agujero, que le he echado ahí polímero, después de ponerlo, lo he hecho un poco más pequeño y lo he calentado... Con la pistola de calor. Para que se blende y entre la presión. Entonces, sea el agujero más pequeño, lo he blando, entra la presión. Ya se queda ajustado. Y aparte su polímero. Con lo que por ahí no va a haber problemas. Aquí, lo he puesto un poquito en pendiente. Porque siempre por aquí se va a condensar agua. Entonces, interesa que lo que se condense, escurra otra vez al bidón. Podría aislar el tubo este. También sería una solución. Pero si lo aislo, ya sería de otra manera. En vez de con espuma, sería de otra manera. Porque me interesa de quitar el pongo. Esto no está pegado. Me interesa poder sacarlo para por si quiero desmontar el bidón en verano. O cuando pare, limpiarlo por dentro. Entonces, me interesa desmontarles. Al final puse ahí el empalme. Porque es la mejor opción. Ya le pondré si es un embellecedor. Para que no se vean los cortes de la radiada. Y eso sí puede quedar todo oculto. El tubo es de 90. Y de esa misma manera, aquí tengo la nacedora. Que está ahí en proceso. A ver si esta semana puedo comprar las chapas. Ya quite el hueco ese de donde estaba el motor. Con lo que lo tengo que forrar por dentro mínimo. Y por fuera lo pintaré. Una vez esté forrado, relleno toda la esquina con espuma de poliuretano. Y... Posiblemente en el futuro esto se convierta en la incubadora. Porque es mucho más grande. Y coja. La nacedora vieja. La incubadora extra. Se conviertan las dos en nacedoras. Pero bueno, eso ya será más adelante, en el futuro. Primero... Esto. Y en el futuro ya veremos. Pero posiblemente... Acabe siendo... Lo que la incubadora acabe siendo nacedora en el futuro. Junto con la vieja nacedora. Y lo que ahora mismo será nacedora durante un tiempo. En el futuro. Será la nueva incubadora. Porque no me caben todas las bandajas que quiero poner. Ahora mismo tengo ocho. Con lo que sería mil doscientos... Treinta y cuatro huevos. Trecientos y algo de gallina. Y ochocientos y algo de codorniz. Pero quiero que me quepan... Siquiera mil seiscientos huevos de codorniz. Y aparte... Cerca de cuatrocientos huevos de gallina. Así que está mucho más alta. Con lo que... No es casi seguro. Es seguro que en el futuro va a ser esto una incubadora. Aunque ahora mismo de primera va a ser nacedora. Bueno, un saludo. A ver si continúo con la nacedora. Que ya mismo acabo la aceituna. Y puedo liarme a diestro y siniestro con esto. Y con el gallinero. También. El que comenté que quiero hacer... En el invernadero.